En 1941, el hermano Lenchito, como le decíamos cariñosamente, es enviado por el siervo de Dios a la iglesia de Tepalcatepec, en Puebla. El hermano Josué Mejía era muy usado por Dios, y le fueron dadas muchas manifestaciones divinas como mensaje para su pueblo. Les decía de una anécdota hermosísima, lo que es la obra del Espíritu Santo. De pronto, un día, el hermano Josué amaneció con un pie inflamado, terriblemente inflamado. Se tuvo que mandar a hacer un guarache de lo más sencillo, que casi era una suela con unas cuantas correas, porque no resistía el zapato, el pie estaba así, y llegaba por las tardes, como ya les he dicho, el hermano Feli y yo teníamos todo el acceso a la casa de la familia Mejía. Entonces, llegaba en la tarde, cuando ya no se había aguantado, y le pedía a su esposa que le diera un lebrillo, una palangana con agua tibia, para tener el pie metido, porque no resistía. Y esto, así, ya sabe. Y de pronto, un domingo, el hermano Josué llegó al templo, leyó un pasaje en el que habla del cinto podrido, de Jeremías. Y ahí, en ese momento, todo su mensaje fue, este mi pie es señal, así está podrido el pueblo. Y un mensaje, pero de eso, el pueblo no resistió. Antes de que terminara el sermón, ya todo el mundo estaba orando y pidiendo perdón a Dios. Y al día siguiente, el pie estaba desinflamado. La iglesia seguía creciendo, y cada vez más hacían falta obreros. Así es, como en 1949 ingresan al instituto el hermano Honorato Ocampo Castañeda y el hermano Daniel Calderón Garnic. ¿Podemos mencionar que en ese entonces, como instructores a los hermanos? El hermano Josué nos estaba orando teología, nada más. Entonces, nada más teníamos con él, no recuerdo, me parece que era dos horas a la semana. No, quizás no me acuerde de todos, pero yo creo que sí. Sí, desde luego, la hermana Emilia Flores, ella nos daba bautismo con el Espíritu Santo y Sanidad Divina. En Portales estaba como copastor, en esa época, el hermano Alejandro Velasco. El hermano Alejandro Velasco nos daba a nosotros historia de la iglesia y profecía. También el hermano Julio Vargas, que estaba en esa época también en Portales, era superintendente de la Escuela Dominical. Él nos daba introducción popular y Nuevo Testamento. El hermano Julio Vargas, que estaba en esa época,